desde La Javiela. Adelante, Robinson Polanco. Bien, continuamos en esta programación especial para todo el país, el mundo, a través de la frecuencia de Telenor, desde San Francisco de Macorís. Como ustedes pueden notar, aquí estamos en el albergue Divina Providencia de esta ciudad, donde están funcionando seis colegios electorales. Ya ustedes pueden notar que acá sí están llegando las personas a ejercer el voto como lo requiere la ley y la Constitución de la República Dominicana. Miren ustedes, muchísimas personas se han acercado para proceder con su derecho a ejercer el voto. Vamos a hablar con algunas personalidades. Hermano, permítame, ¿cómo se está desarrollando el proceso aquí? Ahora se está desarrollando de una manera normal, hay pocos votantes. Esa peladora es muy temprano, pero no está aplicando el tablón de vivos. ¿No se espera? ¿Se puede que las elecciones fueron ya suspendidas en una ocasión? No, esperamos que se haya todo bien, porque hay que estar preparado para superar nuevas elecciones. Todo este gasto está ahí basado con la situación, imagínate esto, de todo la vida. La economía no está muy buena. Entonces la suspensión de esto sería otro gasto más, cargas con el ejercicio de nosotros. Muchísimas gracias, hermano. Así es, continuamos aquí. Vamos a continuar dialogando con algunas personas de las que han llegado a ejercer el voto. Vamos para acá, Flaco. Vamos a hablar con el señor aquí. Señor, escúrseme, permítame un segundito. ¿Cómo usted ve el proceso? ¿Cómo se está desarrollando? El proceso a lo que yo veo va bien. Se ha desarrollado de una forma normal. Se está votando sin problema. Yo creo que aquí en este mismo recinto no ha habido problema. Se está votando normal. Gracias, ya ustedes se están escuchando. Estamos en el albergue Divina Providencia de acá de San Francisco de Macorís, donde están funcionando seis colegios electorales. Y ustedes ven cómo está el panorama, totalmente tranquilo. El proceso, dicen las personas, que se está desarrollando normal. Vamos a continuar más adelante llevándoles a ustedes todo lo que está ocurriendo en el ámbito de estas elecciones municipales acá en San Francisco de Macorís. Ahora retornamos con ustedes a los estudios. Gracias a Robinson Polanco desde el sector La Javiela, aquí en San Francisco de Macorís. Nos reporta cómo andan los acontecimientos alrededor de esta cobertura especial de las elecciones municipales 2020.